¿Qué hubo, mi bandita? ¿Qué pasó? Somos el bueno, la malo y el feo y bienvenidos a nuestro podcast donde todos los días vas a encontrar lo mejor de nuestro show en menos de una hora. Con las noticias más insólitas, las enchufadas, las trampas y sobre todo la mejor buena onda para que pases un buen rato con nosotros. Baja la aplicación de Euphoria y escucha este podcast cuando quieras. También los encuentras en las demás plataformas. No se les olvide suscribirse para recibir notificaciones de nuevos episodios. Sí, ahora conéctate y disfruta del podcast de El Bueno, La Mala y el Feo. ¡Buen show! Señores, el día de hoy es el día oficial de la amante. Sí, señores. ¿Por qué? Porque mañana, 14 de febrero, ya sabes, te la vas a pasar con la oficial, con tu esposa, la mamá de tus hijos, a ella si le tienes que, si te puedes ver en público con ella en un restaurante. Y es que esmerar, tienes que sacar la cartera, sacar la cena. El día de hoy, señoras y señores, es el día de aquellita, que también hay que darle cariño, que también hay que cuidarla, que también tiene su corazoncito. Yo conozco vatos que gastan más feria en la amante que en la esposa. ¿Eh? En el regalo. ¡No! Descarados, la pobre mujer, toda chamagosa en la casa. La pregunta es, compadre y comadre, porque también hay, las mujeres son amantes. ¿Dónde tienen planeado verse el día de hoy? ¿Se van a ver, no se van a ver? 1, 8, 5, 5, 3, 70, 31, 0, 0. ¿En el amor, no? En el hotel, sí. Porque el amor te ve toda la gente. ¿Dónde vas tu veón? Al amor, no. Ni al suami. Directamente derechito te tienes que ir al hotel. ¿A cuánto letras? Al cuatro letras. Ahora sí, no pidas dos horas. ¿A cuatro letras? Pide todo el día, por sí. ¿Cuál cuatro letras, güey? El cinco letras. Es H, O, T, O. ¿Cómo? El hotel que yo agarro. No me salen las cuentas, güey. El hotel que yo agarro no tiene H. ¿Para qué escuchas a Carla, güey? O se dice el contra de letras y tú lo repites, idiota. El que al que voy yo. Mi carreta aquí. ¡Se le cayó la H al que voy yo! Ay, no, Carla. ¿Tú crees que este güey va a gastar una buena lana en llevar a alguien a un hotel bien? Si va al de horas, al de 20 minutos. Con razón no tiene H, se le apagó esa madre. Dice, hotel. Ah, o sea, sin H, güey. Y es H o es M, porque hay hoteles y hay moteles. ¿Cuál es la diferencia? Pues la calidad, güey. No. Claro. Bien que saben los dos muy bien. No. La calidad y la H y la L. El hotel tiene aire acondicionado bien. El otro es el de ventanita, güey. El motel. Bien que sabe. El motel es de paso. El motel es motor hotel. Ah. O sea, pasas, te quedas una noche y te vas. Ahí enfrente. Sí. Ahora tenemos a Martín. Hola, Martín. Martín, sí. El día de hoy es día de la amante. ¿Dónde se van a ver, compadre? ¿Qué onda? ¿Qué planes hay? Quisiera, quisiera ver si Carlita le gustaría ser mi amante por el día de hoy. Ah, pobrecita. Depende, ¿qué vamos a hacer? No sé, ¿qué te gustaría hacer? Me gusta comer, me gusta bailar, me gusta ir de compras. Pistear, 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 no ha dicho pistear. Me gusta tequiliar, pistear, yo. ¿Qué es tequilitas? Sí, tequilitas, de la buena, de la gusta. ¿Te gustaría ir a que te llevara el suami? Donde sea, bebé. ¿Te vas a comprar algo bonito? Con zapatos de tacón ahí, en el suami. Dice, quiero comer, pero no eres comer. Es la otra palabra, pero... Sin M. Sin M. ¿Qué pasó? ¿Dónde la dormida? Imagínate, cara, en el suami, como uno está con sote. Ahí como caminando como pato espinado. Oye, Martín. Compadre, ¿y el día de hoy sí te vas a ver con la nalguita o...? No. ¿O qué onda? No, 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 pelo, no. Apenas tengo para mi esposa, imagínate. ¡Eso! Ay, hermano, no, qué triste. Qué triste realidad la tuya. Ahí está la pastilla, Martín. La tuya, la de nosotros. La pastilla milagrosa. ¿Qué haces esa? Esa no te falla. Seis horas, derechito. Seis horas, no. Por un infarto, pero... Pero seis horas, la mamá. Seis horas, son seis horas. Pero vale la pena regalar su que te va a ti. Claro, maravillito. Colorado te pone onda. A mí lo que me saca de onda es... Esa azul. Esas nalguitas, esas amantes que no encargan a los niños con el papá. ¿Cómo? Sí, entonces... Y tú le dices, pero es que cómo enfrente de... Sí, sí, aquí, miren, no sé qué... Y nos dejan ahí jugando a los niños. Y nos dejan por la ventana. Entra el handyman. Ahí debe reparar tal cosa aquí en la recámara. Los niños ni encuentran. Pues son chiquillos de un año. ¿Qué le vas a decir ese señor? Bueno, hombre, le voy a poner una inyección. Es que tengo muy buena mano. Pásale. Ahora te vamos a... Hola, Jorjito. Te estoy inyectando a ti. Hola, Jorjito. Saludos, compadre. El día de hoy es día oficial de la amante. ¿A dónde te la vas a llevar, compadre? ¿Qué van a hacer? ¿Qué planes tienen? Mira, para distraernos un ratito, vamos a ir al motel. Yo te voy a decir la diferencia de qué hotel o motel en México. A ver, a ver, échale. Mira, aquí en Estados Unidos es lo mismo, motel y hotel. Y en México no, porque el hotel tienes que pasar, registrarte directamente al mostrador. Y en el motel entras directamente con tu carro al garage. Ahí llegan y te cobren. No se ve con quién entras. ¡Ah, tiene garage! Mira, 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 qué informados. ¿Has ido a los dos o qué, corazón? No, es que solamente en México es la diferencia. Aquí en Estados Unidos es lo mismo. Ah, mira, ¿qué bien sabes? Pero yo no he visto moteles con garage aquí. No, aquí no hay, en México sí lo hay. Por respeto a la mujer. Por respeto a la mujer. No, y uno que no cuenta. O sea, para que no se haga irla, para que no desfile. Exacto, porque digo, entras a un hotel en México, entras tienes que registrar directamente y pasas por el escritorio. Y en México no. Llegas directamente con tu carro y hay una persona que te espera en una bicicleta y te va guiando. En una bicicleta. En bicicleta, el security. Ok. Y luego te cobra ya en cuanto metes el carro, te cobra. No te hagas, pero que ni que sabe. Por respeto. Por respeto a las paguelonas. Lo que tenemos que andar pasando los hombres. Y las doñas traen pañoleta y lente oscuro, ¿eh? Oye, oye, Jorgito. Y yo también. ¿Y tú qué, compadre? ¿Tienes o no tienes? Amante. Amante el día de hoy con quien celebrar, la neta. O necesitas una. Tengo un pequeño detalle, por decirlo así. Detalle, ok. Sí, para no decirlo amante. Está bien, está bien. ¿Y va a haber el día de hoy algo, Jorgito? ¿O no la vas a llevar a ningún lado? No, sí, hoy, hoy, este, lo que no hice ayer, hoy lo voy a hacer. Perdón, hoy me voy a empiezar y me voy a jugar, porque ayer no lo puede ser en el fútbol americano, en el Super Bowl. Sí, sí, era familiar el evento ayer, güey. Unas piernitas de pollo, unas pechizas, pero hoy sí lo voy a hacer, hoy me voy a empiezar. Oye, Jorgito, Jorgito, ¿vas a dar rosas y detalles o rosadas y tallones? El día de hoy, señores, es Día de la Amante. ¿Dónde te la vas a pasar? 1-855-370-3100. Ahorita regresamos, ¿eh? El día de hoy, señores, es el día oficial del amante. Día quellita, porque también tiene su corazoncito. ¿A dónde te la vas a llevar? ¿La vas a sacar también de la rutina? ¿Le vas a decir? Una barrita, loco. Chiquitita. ¿Te la saques de trabajar, mejor? Uy, ¿eh? Pues sí, güey, el que tenga amante, no pueden ni con la que tienen en su casa, quieren amante, por favor. ¿Por qué la tiene que sacar uno de chambear al amante? Güey, porque te voy a decir una cosa, la mujer que es amante, ella no es fiel, quiero que sepan que no es fiel. ¿Cómo sabes tú? Porque las mujeres así son, güey, yo conozco varias y dicen, ni modo que le sea fiel a un hombre que tiene mujer. Ah, qué tío. ¿Está casado? Pero están enamoradas de uno. Sí, tú. ¿Lo quieres? Te amo la experiencia y le da. Te quiero. A ver, mira, tenemos a Marquitos con nosotros. Hola, Marquitos, ¿qué petó? Ay, hola. Hola, mi hijo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Marcos. ¿El día de hoy en día? ¿Tu papá, este vato? No, pero es que si de cariño nos decimos. No, Marquitos. No seas envidioso. Marcos. Dile, abuelo. ¿Cómo vas a celebrar el día de hoy? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde te la vas a llevar, güey? Yo me la piso llevar a San Francisco a un bar porque a ella le gusta pistear. Ok. No mucho, más o menos. Y de ahí, pues, ahí sabemos el caminito, que nos vamos a ir a descansar un buen ratote toda la noche. Pero sí, es el día que tengo para ella. Mi mujer, simplemente ella se queda en la casa, tú sabes, ¿no? Cuidando a los niños. Lavando, planchando y cuidando a los niños. Ocupada en el caralibro, digo, Don Tela. En el Facebook, viendo con quién puede salir, con quién se puede distraer, con quién puede coquetear. Ahora en el tito andan bailando. Yo no tengo amante, yo quiero ir a San Francisco a buscar una y dicen que hay. ¿O sí? Ahí por la Castro. ¿Eh? Ahí por la Castro. ¿Y qué vas a hacer? Ahí por la Castro, güeyito. No, ahí hay amantes, ahí nomás levantan la mano y yo... Pues en cualquier otra calle, en todos lados, ahí. No, pero ahí son exclusivas. A ver, talos, Esteban. Hola, Esteban. Buenos días. Salud, compadre. El día de hoy es día oficial de la amante. ¿Qué onda? ¿Dónde lo van a celebrar? ¿Qué vas a hacer, güey? Bueno, mira, yo leí a mi... A mi mujer le di una excusa de que como yo trabajo fuera de la ciudad, que lo celebráramos temprano. Entonces nos fuimos a un hotel, comimos a gusto y pasó lo que tuvo que pasar. Entonces ya el martes me queda libre. Ah, ok. Hasta que la amante vive cerca de donde trabajo. Papá. Oye, Esteban, ¿y trabajas fuera de tu casa? O sea, ¿no llegas? Sí, entonces de construcción. Entonces nos mandan... Ay, qué feo. Ahorita digamos que andamos por el Mojave, cerca de Nevada. Eso está bonito. Uy, allá con los indios. Ella vive en Lancaster. Oye, hoy Esteban, y no hay nada como que esté frío ahí afuera, pero tú bien calientito acá. Ay, papá. Dí un abrazo ahí. 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 O sea, el catorce, el catorce vas a estar con la amante ya. Mañana. Sí, le va a tocar a la amante. Ay, al revés, güey. ¿Cuándo? No, ya le tocó el fin de semana. Ya le dio, ya no. Ya le tocó el fin de semana. Le agarré buen hotel, buenas flores, un pedazo de steak. Ahí está. Bueno, ojalá que te seguís escuchando, te dejes salir de la esquina de tu casa. ¿Por qué le decías tan gacho? ¿Por qué le decías el mal a la gente? Es malinchista esta vieja. Descarado. Tenemos a Rodolfo. ¿Por qué es un steak tú? ¿Es a Rodolfo? Ruri. ¡Tú, pelonchas! Saludos, carnal. El día de hoy es día oficial de la amante, porque pues es que mañana hay que dedicárselo a la oficial, a la esposa. Ojalá, ¿a dónde te la vas a llevar? ¿Qué planes tienes, güey? Ay, chaco. Pues, hablaba para que a ver si la Carlita quiere ser mi amante, pues no te cojo. Ay, güey, anda muy solicitada, manita. Bueno. Sí. Depende. Bueno. ¿Dónde me vas a llevar? ¿Qué le dije? Ay, Carlita. ¿Qué le dije? ¿Qué le vas a regalar primero, güey? Ay, Rodolfo. Que te diga lo que te va a regalar. ¿Zapatos de suela roja o qué? Eso me gusta mucho. Sencillita la muchacha. Sencillita. Pues, quiero amante que le cueste. ¿Cuánto tienes de casado, Rodolfo? Ya estaba cuenta, perdí treinta y algo de años. ¡Guau! Felicidades, mi respeto. Ay, no, suicidate mejor. Y anda tirando el perro un señor de la edad del feo. Carla, ¿qué onda? Bueno. También la cara no está tan morra, ¿eh? Eh, claro. Ya está, doña. Dijo que me tripletea la edad. ¿Señora? ¿Andan de la edad? No, no, no. Está muy vieja para mí. El hombre tiene 85. Pero está muy vieja para mí, mi hijita. Ya quisieras estas pulgas del tu pentate. No, gracias. Les he hecho oco así. Estás escuchando el podcast del Bueno, la Mala y el Feo. Donde tenemos la trampa, la enchufada, mucho cotorreo. ¡Buro show, pariente! Con Ismael, lo dice Meño y pa' que lo sepan. Somos gente del sombrero y la mayeza que se arrepienta. ¡Chavos, el grupo! Arriesgado, uno de los grupos del momento. Que mucha gente decir, bueno, ¿y estos quiénes son? Estos chavos andan llenando estadios, señores. Estadios. Andan llenando. Están arrasando, ¿eh? Sí, arrasando. Están creciendo mucho. Chido. Tienen mucha gente que los apoya, que los quiere ver. Y en Tijuana, Baja California, se iban a presentar en un estadio enorme. Donde ya había demasiados boletos vendidos. ¡Wow! Pero al parecer... ¿Sabes la cantidad de personas que se presentaban? ¿Perdón? ¿Sabes la cantidad de personas que se presentaban? En el estadio donde iban a llegar. Donde juegan los cholos, ¿no? Veinte mil, diez mil, ocho mil. No, aquí es donde juegan los cholos como cincuenta. Iban a llegar mucha gente. La verdad, no tengo el número de cuánta gente iba a llegar, Carlita. Pero es un estadio. No lo contó, Carla. Es un estadio al aire libre. Y estos chavos andan llenando lugares, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, de diez mil personas, de doce mil personas. Sí, o sea, están arrasando los chavos. Se llama Grupo Arriesgado. Y resulta que estos chavos llegan a Tijuana, Baja California. ¿Y qué pasa? Les empiezan a poner, señores, narcomantas en la ciudad. Amenazas. Al parecer se presentaron para hacer publicidad en las calles con una estación de radio. Y se escucharon balazos a la distancia. No hacia ellos. ¿En Tijuana? En Tijuana, Baja California. Ahí todos los días se oye balas, loco. Pues yo estuve en Tijuana. Yo se oído. Hace dos semanas. Hace un par de semanas yo no escuché un solo balazo. No, no estás sordo, pero yo se oído. Yo no escuché un solo balazo, güey. Entonces, resulta de que la narcomanta decía, señores. A ver. Arturo González. Es el cantante. Bélico. Lo que pasa es que está un poco borroso la parte de arriba. Dice, bélico de grupo arriesgado. Aquí es para grandes. No lo entiendo la parte de arriba. Les digo, está un poco borrosa la parte de arriba de la manta. Dice, de bélico y no con tus corridos. No lo entendí esa parte. Pero ahora sí viene la parte que se lo entiende. Dice, aquí tiene un dueño y no somos corrientes, por eso no te matamos. Ay, amá. Fue aviso. Aquí no estás en tus terrenos ni con tu gente. Gente con J. J. Hay que decirlo. Dice, tienes las horas contadas para... Y está un poco borroso. Está un poco... No, horas sí tiene a checar. Dice que tienes las horas contadas porque ya te van a matar, ¿no? Dice, para, no sé qué dice de... Y está un tanto borrosón. No sé si le entiendan ahí en la parte de abajo, muchachos. Pero total dice que andes... Dice, donde puedas. Dice, aquí... En otras palabras, que aquí no, que porque te vas a no sé dónde. Atentamente. Cartel Jalisco Nueva Generación. Pero qué canta, ¿por qué? ¿Por qué lo amé? Hasta lo entendí. Entonces... De seguro no pagaron la cuota, no pagaron este... A ver, a lo mejor. El permiso para poder tocar ahí la plaza, no sé. Mira. ¿Será eso? Según la narcomanta, ahí en Tijuana, manda obviamente el cartel Jalisco Nueva Generación. Y es obvio, o sea, escuchemos las canciones de estos chavos a quien le canta. Es obvio, es obvio, le cantan al cartel de Sinaloa, ¿cierto? Entonces, pues viene de ahí el problema. Ahí en Tijuana, quien les deja la narcomanta fue el cartel Jalisco Nueva Generación. Y me imagino que tuvieron una plática entre ellos mismos y dijeron, pues vámonos de aquí, patitas, ¿pa' qué las quiero? Pues sí, güey. Ya sobre aviso, no hay engaño. Pero el cantante de Grupo Arriesgado, él sí fue al lugar, al estadio, donde pues empezaron a desmantelar ya todo el sonido y todo, pues ya no sirve. Se canceló el evento, se canceló el evento y fue a grabar un videíto hablándole a toda la gente, todos sus seguidores. Y pues demostrando que él es valiente, tal vez, o no sé qué quiera demostrar. No, que él quería cantar. Pero tirándole a sus mismos compañeros, llamándole, pues no, esto no hay amigos, no hay compañeros, le escuchemos. Tú le, te balones, por aquí estamos en Tijuana. Estamos en Tijuana, en el estadio Chevron, para que sepan. Como miran, Chevron, soy yo solo. Amigos, que dicen amigos, valen ver, compañeros, que son compañeros, valen más de ver, no porque no vengan, no porque digan que yo soy muy valiente, que me las tiro de acá, ¿no? Sino porque si son compañeros, si son amigos, si lo hagan solo uno, a mí vale poco. En fin, yo respeto la decisión, cada cabeza es un mundo, cada cabeza es un mundo, cada quien pesa diferente, cada quien actúa de manera diferente. Y lo principal, por lo que hago el video, es para pedirles una disculpa a toda la gente de aquí de Tijuana. Yo soy hombre, a mí me gusta cumplir mis compromisos, a pesar de todas las adversidades, me vale ver, es fácil para que sea. Si por mí fuera, viniera y les cantara con mi acordeón solo, pero pienso que no vale la pena, pienso que no, ¿para qué van a venir a perder tiempo a verme con un acordeón solo? Quise, la banda que traemos, le pedí el favor, pues así, así, no quisieron. La banda no quiso. Tampoco. Los compañeros no quisieron, él se quería presentar solo. O sea, es una amenaza de muerte, güey. No solamente poner su vida en peligro, la de sus compañeros, la del público. La de la gente, sí. La de la gente, la gente que solo quiere pasar a la chida, un evento bien con la familia. Sobreviso, no haya engaño, ¿qué hubiera pasado si se presenta? Güey, una rafagada. Lo mismo le pasó a Valentina Elizalde, ¿se acuerdan? O sea, no vale la pena que... Una rafagada. Sí, o sea, tú sabes... Déjame la puta. Ay, para no les de más, manita. La rafagada del verbo... Rafagada. Rafagadar. Yo rafagadado, tú rafagadas. ¿Pero en qué sabe lo que quiero decir? Rafagaday. No, no se sabe. Bueno, pues, una matazón innecesaria de gente inocente que está en un evento a pasársela chido, que quiere pisquear, bailar, cantar. No vale la pena. Y se me hace muy mal, de muy mal de su parte, de este chavo. Se llama el Pantera, ¿no? Arturo González, el Panther, le dicen. El Panther, perdón. Se me hace muy mal el gusto de tirar a sus compañeros bajo el bus. Y no todos son un equipo. O sea, no están en qué les tienen. ¿Por qué no lo apoyaron? Ya, pero hubiera dado las disculpas y sabes que eso se habla de atrás de las puertas en un equipo, grupo, aserrado, ¿me entiendes? No, la pena. ¿Acerrado? Acerrado, bajo, puertas cerradas. ¿Para qué vas si lo publicas? Ahora la gente va a decir, se iba mal, va a haber contienda entre ellos mismos. ¿Contienda? Ay, claro. Con la banda y con mi acordeón yo saco adelante el evento. Aunque hiciera un grupo arriegado, también me dejaron solo los dedos. Quejándose de sus compañeros. Y no los culpo, la verdad. Yo lo entiendo igualmente. Yo les comenté ya a ellos que yo lo entiendo. Ellos, algunos tienen su familia. Pero como les digo, yo soy hombre y le doy para adelante. Quede claro que no voy a estar presente porque no tengo ningún compañero. Pero el día que vuelva a Tijuana, ahí van a ver cómo está el rollo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. O sí va a regresar el vato, pero ahora sin banda, sin su grupo. Entonces, ¿con quién va a regresar? Va a armar otro grupo o alguna banda, güey. Está muy mal. O va a regresar con refuerzos o va a regresar protegido. Acompañado, protegido. O sea, pero... Ay, güey. De otros pesados. Y ahí vean la guerra, güey. Entiendo que el orgullo, el querer presentarse, tantas cosas que hay en juego. Right. Pero estás poniendo en riesgo también la vida de tantas otras personas, güey. Y dime tú, ¿tú en realidad te sentieras seguro de ir a un evento así? Claro que no. Cancelas, ni vas, ni va a ir la gente, güey. Deja tú, tú, tus hijos, tus hermanos. ¿A dónde vas? ¿Al concierto de Arriesgado? No, por ahí vas. ¿A qué vas? ¿A qué vas? Pues, quiere. Esto ya va más allá de... Esto se está haciendo un... De una amenaza, güey. A ver quién puede más, güey. No vale la pena. Wow. Ya perdí tu día a un concierto. Es el día que volvamos, porque vamos a volver. Vamos a volver. Entonces, no nos queda más que pedirles una disculpa a todos, darle las gracias, más que nada por el apoyo a la gente que iba a asistir este evento. Digo que me dejaron solo las mentiras. La única gente que me acompaña, yo, para no ponerlos, fue el primo. El primo y... Y andábamos, de igual manera, muchas gracias a los amigos que estuvieron pendientes, la gente que está encargada de mi seguridad ahorita. Todo está bien, la verdad. Todo está bien, excepto el compañerío. Wow. Increíble. ¿Qué piensas, Feito? Está difícil, güey. No vale la pena arriesgar la vida por un evento. Por menos que esto. Ya se han tronado varios. Valentín Elizalde. Le dijeron, no cantes la canción. Dicen Tito Torbellino también. A Alfredo Olivas. Porque está coqueteándose con una chava ahí enfrente. Ah, no, pero eso fue diferente. ¿Por qué? Ese fue un hombre celoso. Pero cuando un cartel... Te amenaza. Te dice, hey, aquí son nuestros terruños. ¿A qué más le ha pasado así? Que sepamos. Pues al... ¿No más a Varey? A Valentín. ¿Al Darey de la Sierra? ¿Al de los Dareys? Valentín fue también de... Ah, al Darey. De mujeres. Fue pleito de mujeres. No, no creo, don Tela. A Valentín. El Darey también, en una carretera ahí... Sonora, Chihuahua, por ahí. Provecito. No vale la pena. También no vale la pena. Y se le hace muy mal tacto. Otro que era muy, muy, muy ancina famoso este. ¿Quién? El Piratita también, este. El Pirate Culiacán también. El Chavo Queso Viral. Lo dejaron como coladera. ¿Para qué se arriesgan los plebes? Está bien. Al momento de solicitar tu participación en la trampa, el bueno, la mala y el feo, no se hacen responsables de las consecuencias y acciones como resultado de la misma. Se recomienda discreción. Vamos con la trampa, tenemos con nosotros a Cintia. Dice que le quiere poner la trampa a su marido. Ok. Que porque le prometió a la niña, a la hija de ellos, de que iba a llegar y le prepararon un pastelito, le prepararon una cenita, porque el compa, al parecer, cumplía años y nunca llegó. A ver. Por eso se trauma a las niñas, güey. Por ese tipo de actitudes de los papás. Sí. Quiere ser menos tus ejemplos. Ahora, me calma. Eso está horrible. De padres, la culpa es el vato de la vieja. A ver, pero espérame. Yo quiero preguntarte algo, Cintia, de nueva cuenta, bienvenida. Ustedes están, entonces, oficialmente separados, divorciados. ¿Cuál es la situación, oye? Ya estamos separados, pero por la niña es que yo quiero saber si él anda con alguien más. Él se salió de la casa porque dijo que quería tiempo. Entonces, yo sé que él me quiere, yo lo quiero, yo quiero volver con él. Y la cartita de la niña decía que ella esperaba que volviéramos a estar juntos los tres y que él no se ausentara por tanto tiempo de la casa. Aunque sea la niña. Pero hace un tiempo para que una persona que no sabe si quiere estar contigo o fuera de la casa, mejor que se quede fuera. Porque una cosa te digo, ¿quiere tiempo para ir a hacer sus marranés por allá afuera? ¿Eh? ¿Marranés? ¿Sus marranadas? ¿Sus marranés? ¿O su cochinero? ¿Eh? ¿Quiere andar con una, con otra, hasta que después se cansa? ¿Y qué tal, por ejemplo, tiempo para respirar? ¿Qué tal tiempo? El señor Andrés Maldonado ha pedido tiempo, ¿o tú no lo pides, veo? ¿Pides tiempo? No me lo dieron. ¿O eso quisieras? ¿Pidas ahí, güey? ¿Quisieras? ¿Quisieras? No me lo han dado todavía. No, un hombre que pide tiempo porque no quiere estar contigo. Así de fácil. Pues sí. Oye, mi amor, ¿hace cuánto se fue o hace cuánto te pidió tiempo? Se acaba de ir hace una semana y él me dijo que yo quería un poco de tiempo. Porque ni él está seguro de que no quiere estar conmigo. Yo sé que él me quiere y yo también. Yo creo que por la niña podemos intentarlo una vez más. ¡No metan a los hijos! ¡Eso es opción para nadie! Pedí tiempo para respirar yo. Ahí estábamos marcando la mano a la garganta. Me dieron un tancajito de oxígeno. El divorcio no es negocio a tu edad. No, pues no. I already told you that. Bueno. Sí, hola, con Ernesto, por favor. Sí, soy yo. Hola, Ernesto. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Me reconoces quién soy? Ah, no. ¿Quién eres? Soy amiga de una amiga tuya. Oh, pues yo soy amigo de tu amiga tuya. Bueno, sí, chistosito. Pero mira, es que, ay, no sé cómo empezar. Tengo que decirte algo y no sé cómo decírtelo. No sé por dónde empezar. Pues empieza por el primero, ¿no? Oye, ¿y estás muy ocupadito? Es que lo que te tengo que decir va a tomar un poco de tiempo. No, no, no. Para ti tengo todo el tiempo del mundo. Bueno, lo que pasa... Es que mi amiga me dijo que tú en este momento estás separado y pues a mí tú siempre me has gustado. Me pareces un hombre súper guapo, súper atractivo, sexy y pues quería saber si hay tiempo o oportunidad de conocernos. La verdad es que tengo pareja yo. Pero ¿cómo? No entiendo si mi amiga me dijo que te acabas de separar ahorita. Tengo pareja. Ah, ¿en serio? Y aún así no te gustaría ir por un cafecito o un vinito, no sé. La verdad no, acabo de conocer a esta muchacha. La verdad que pues no, ahorita estoy bien, gracias. Estoy muy ocupado con ella ahorita. Oye, ¿en serio? Sí, sí. Wow, entonces me vas a despreciar, no quieres nada de nada. No, nada de nada. Y si te doy mi teléfono, no sé, por si acaso, no, ya que se acaban de conocer con esta chava, tal vez no funcionan las cosas y pues me das una llamadita o algo. No, la verdad no, ahorita estoy bien con ella. Wow, qué raro, porque yo escuché que te hayas divorciado o separado, algo así. Sí, me acabo de divorciar, pero ya tengo esta relación ahorita. Wow, corazón, entonces no hay nada de esperanzas contigo. La verdad no, ahorita no, ahorita estoy muy bien yo con mi pareja ahorita. No, pues wow, qué lástima. Estoy nuevo, este, no, ahorita no, la verdad no quisiera hacerle ahorita algo a ella. Wow, y entonces, ¿qué te hizo esta mujer? Porque te trae súper loco, no quiere saber nada de mí y hasta te divorciaste de tu mujer por ella, ¿no? Así es. ¿Y qué te dio? ¿Qué? Que me pase la receta, ¿no? Pues lo que dan las mujeres. ¿Y qué? ¿Tu esposa ya sabe que tienes otra? Ella debe de saber que yo tengo otra pareja. Ay, ¿en serio? Pues qué casualidad que aquí tenemos a tu pareja o a tu ex mujer, según tú, a Cintia, en la línea que quiere hablar contigo que por qué no llegaste por la niña. Así con que tienes otra, con que tienes otra, maldito perro, hijo de tu p***. Dijiste que ibas a volver, que ibas a estar con la niña, yo esperándote con la niña. Y tú con esta p***, la niña esperándote, ya te tenía el pastel para celebrar tu cumpleaños, la cena todo listo, todo preparado y nunca te apareciste, eres un p***. No te hagas p***, ¿para qué metes a la niña en esto? ¿Para qué le metes ideas a la niña? No te hagas p***. Tú ya sabías que yo tenía otra pareja, ¿para qué te haces? No te hagas p***. No es cierto, tú nunca me dijiste que había alguien más, nunca me dijiste que había alguien más. Tú dijiste que querías tiempo y yo pensando que todavía querías algo con nosotras. No, 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 tú ya sabías. Tú nomás metes a la niña en el proceso para estar conmigo, yo no quiero nada contigo, entiéndelo, no te hagas p***. Te preparamos una cena y te compramos el pastel, la niña te hizo una carta esperando que llegara. Esta es la trampa. La trampa. Estás escuchando el podcast con la Mejor Buena Onda, el podcast del bueno, la mala y el feo. ¡Puncho! Tu pareja te pidió tiempo. Tenemos a Wendy, dice que a Wendy le pasó a su hermano. A ver, Wendy. ¿Verdad? ¿Qué le pasó a tu hermano, Wendy? No, no es, bueno, mi hermana, que le pidió tiempo a mi cuñado, según que no quería ya estar con él, que no lo quería. Bueno, que quería pensarlo, que quería pensar las cosas. Ok, pero salió de ella, salió de tu hermana. Ella pidió el tiempo. Sí, ella tenía a alguien más. Ahí está. Ándale. ¿Y qué pasó? ¿Se fue el vato? Es verdad lo que dice Carla, cuando uno pide tiempo, la persona pide tiempo es porque ya no quiere estar con la persona. Lo mejor es tener los pantalones y, como dicen, los de abajo y ponerse los tres y esas más que ya no quiere estar contigo. Oye, el vato se fue y ya no lo aceptó para atrás tu hermana. Yo quiero que hay que ir. No, la hermana fue la que pidió tiempo, ¿verdad? ¿Tu hermana? ¿Por qué tenía a alguien más? Sí, tenía a alguien más. ¿Dónde conoció a ese alguien más tu hermana, Wendy? Ah, pues eso sí, quién sabe dónde. ¿Nunca le preguntaste? ¿Nunca te lo platicó? ¿Tú hermana? ¿El baile? No, a mí no, porque pues yo con esas cosas no estoy de acuerdo. Conmigo la infidelidad no va. No va, eso me acuerdo. Ay, a ver, mira, tenemos a Susana. Hola, Susi, ¿qué pedo? Hola, buenos días. Buenos días. Susi, ¿qué onda cuando una persona te dice, es que necesitamos tiempo? ¿Tú crees que hay alguien ya de por medio o qué onda? Sí, es feliz en los cuatro. Claro. Eso es siempre. ¿Qué te pasó a ti? A ver. Tenía un año de relación, entonces, pues él me dijo, he necesitado tiempo. Ándale. Sí, pues yo siempre he sabido que el tiempo es para estar con otras personas, ¿no? ¿Y tiempo para qué? ¿Cuál fue la excusa cuando platicaron? ¿Qué te dijo? ¿Tiempo para qué? Que era muy tóxica, que era muy no sé qué. Igual que Carla, de loca. Y no eras, no eras. Lo hartan a uno. Lo canta. Estaba gaslighting, te estaba echando a ti la culpa de lo que él estaba sintiendo. ¿Gaslighting? Oye, oye, oye. Exactamente. Y este, pues su espacio, su tiempo era que viniera la ex otra vez para atrás. ¿Ahí está? Para atrás. Pero uno no es tonta, uno ya sabe que lo que está pasando, ustedes creen que somos... Dile, Susi, por favor. Soy la perfecta. Dile, Susi, ustedes creen que no se hace mensa, mijo. Cuando usted me quiere hacer mensa, estoy sentando, ya estoy sentada esperando a lo que me vas a decir. Por eso. Ah, son perfectas ustedes. Cuidado, pero los conocemos. Cuidado con las señoras de treinta. Treinta y cuatro y proud, baby. Están maleadas, ya están azoradas. Cuidado, las de cuarenta peyor. Es lo que hay, baby. Las de cuarenta ya tienen cinco hijos, dos divorcios. Pues, ¿qué se sentó una don tela? Una sesárea. Una de sesenta don tela, ¿qué tal es sesenta? ¿Qué? A ver. No va a molestar. Mejor una de veinte. Pues, sí. Pero la de veinte no quiere con usted. Esa de... Esas se enamoran rápido. No hay problema. Pero por dinero, mismo que para siempre. No, no. No, tú te ama. Lo aman a uno, sí. Cuando yo era morro, me caía mal mi papá. Yo decía, viejo Ramo Verde, mira cómo le gustan las morritas. ¡Ándale! Y ahora también a mí me gustan las morritas. Y ahora le dices, papá, dame un consejo. ¿Cómo le hago? Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a mi Tocayito. El que nos da los mejores consejos económicamente hablando. Porque, pues, el vato sí sabe. Él es a... Él sabe de feria. Séptate mal a las pestañas de leyendo e investigando. Él es mi compa, Tocayo Andrés Gutiérrez. ¡Andrés Guitiérrez! ¿Cómo andas, Andrés? Oye, Raúl, fíjate que ando más feliz que el güey cuando finalmente lo sacaron de la barranca. ¡Ah, sí! ¡Pues sacaremos a ese güey de la barranca! ¡Es de vero! ¡Andrito! Los que queremos salir, pero de la pobreza somos mucha gente. Hay gente que se la pasa matándose todo el día. Que dos jales, que tres jales. No ven ni a la familia. No duermen, Andrés. ¿Eso les va a crear una libertad financiera? ¿O pueden retirarse? ¿Pueden retirarse de allí, Andrés? ¿O es suficiente para dejar de chambear? No, no, pero la pregunta es, ¿hasta cuándo es suficiente? Dejar de trabajar. O sea, porque trabajas, trabajas toda tu perra vida, pero ¿cuándo es suficiente? ¿Qué dices tú? Ya estuvo. Tengo lo suficiente como para no dejar de trabajar, porque el que no produce se atrofia. Pues sí. Pero por lo menos el retirarme un tantito, Andrés, el decir, hoy del jale salgo a las tres de la tarde, en vez de las cinco. Y a descansar. ¿O yo trabajo los weekends? Deja responder las dos preguntas. A ver. La pregunta de mi tocayo es que no sirve porque cuando no hay una meta, cuando no hay una cantidad a dónde llegar, simplemente trabajas como animal, consumes como animal, pero no logras mucho o el ahorro es muy poco. Entonces, no, 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 simplemente la gente trabaja demasiado duro, pero como un carro que está patinando en el soquete, en el barro, en el lodo, porque no avanza. Ahora, la otra pregunta, Raúl, la tuya, esa es muy importante en el tema este, ¿cuándo puedo parar de trabajar, hasta cuánto tengo que acumular? Y creo que lo mencionó Carla, pero la respuesta es, no debes de parar de trabajar hasta que haya suficiente para que puedas vivir de eso. O sea, eso es lo que se conoce como independencia financiera. Tener suficiente que puedes parar de trabajar, generar ingresos, porque hay suficiente que reemplaza, produce el sustento de tu hogar. O sea, que no te va a faltar nada mensualmente. En otras palabras, la respuesta es diferente para cada quien, Andrés, y depende cuánto te metes cada mes también, ¿no? Sí, pero les vamos a poner un ejemplo, porque creo que la manera de entenderlos con un ejemplo. Sí, por favor. Y vamos a hablar de las mayorías de las personas en Estados Unidos se podían jubilar y estar tranquilos, vivir bien, si lograran tener cuatro mil dólares de ingresos mensuales. Alguien puede decir muy poco, vamos a poner cinco mil, vamos a poner cinco mil. Nada más para matemáticos, números más redondos. Entonces, fíjense dónde debe de estar uno para que esto suceda. Imagínate que estás teniendo a 60 años de edad y no hay hijos ya que mantener. Ya los hijos ya volaron del nido. Ok. ¿Es una realidad para ustedes? Muy bien. ¿Para algunos? Para algunos, ¿verdad, Carla? Para mí, para mí. Porque imagínate, imagínate sin hijos en la casa. Ok. Imagínate tener la casa pagada, sin pago de casa. Ajá. Y no tener la necesidad de tener que estar ahorrando, invirtiendo. Entonces, porque a veces la gente puede ganar otras cinco mil y están clavando 500 mil dólares mensuales, lo que sea. Entonces, imagínate sin hijos, sin pago de casa y sin tener que ahorrar. Oye, oye, espérame. ¿Y haces con cinco mil mensuales? Discúlpame, es que te interrumpa. Eso para mí es nuevo. O sea, ¿llega un punto en tu vida donde ya no es necesario ahorrar? No. ¿Por qué? ¿Para qué quieres ahorrar? Ahorras mientras generas ingreso, Raúl. Pero en el momento que vas a empezar a vivir de lo que tienes, de lo que acumulaste, de la gallinita que va a poner los huevos de oro, que va a repasar tus ingresos, no tienes que seguir invirtiendo porque ya estás en el punto de distribución. Ya no estás en la etapa de acumulación. ¡Ojo! Ok, ok. Otra palabra ya te deja morir. Muy bien, muy bien. Entonces. No, no, no. Tocayo. Tocayo. Ponte a pensar en lo que está pasando. O sea, si Dios te da 90 años, si paras a los 65, ¿verdad? Que es lo común, 60, y Dios te da 90, estamos hablando de 20, 25, 20, 30 años. De pesca, papi. De vivir tus sueños, weón. Se van a acabar los pescados, mi hijo. Por las riumas que traigo no voy a poder jalar el pescado. De un viaje especial a Colombia. Ahora, ¿cómo reemplazas? Pero les quería plantear eso porque la gente dice, no, no la hago con 5,000 dólares. Espérate, quita los hijos, quita el pago de la casa y quita, y quita. Bueno, si la hacen. Sí. Entonces, no, pues, imagínate, ¿cuánto sería de comida? Sí. Unos, ponle unos. Estoy pendiendo. Mil al mes, ok, mil al mes. Está bien. Es mucho, los miles. Otros, mil. Otros, mil. Y el resto, los 3,000, lo disfrute, te das cuenta. Por lo cotorreo. Entonces, traes una vida para andar viajando, para andar rico, para andar yendo por los nietos, etcétera. Ahora, pregúntale eso. Porque si le ponemos mucho, se pone muy inalcanzable la meta. Ojalá que puedas con más, dependiendo de tus ingresos. Pero quiero ponerse el ejemplo. Ahora, ¿de dónde generamos los 5,000 mensuales? Por eso, ¿qué puede dártelos el gobierno del retiro? ¿Qué pedo? ¿Cómo se puede? Mira, ya habla como el esquí. Ya está, vos te les quitas, te quedas aquí. Pidiendo retiro. Ya estás ahí, papi. Los que tienen papel, les toca yo, y que les toquen unos mil dólares de pensión del Seguro Social, 1,500, 1,200, pues ya nada más tendría que reemplazar 3,500 de los 5,000 que necesitan. Pero para la mayoría del paisano, no le va a tocar pensión del Seguro Social. Entonces, pensemos en reemplazar los 5,000. O los 4,000 mensuales. Fíjate, con 800,000 dólares, Raúl, en cuentas de inversión, reemplazas los 4,000 mensuales. ¿Cómo? ¿Cómo, Andrés? Bueno, nomás que no llegas a 800,000 trabajando con lo que plantearon al principio, muy duro, y ahorrando, porque es mucho 800,000. Pero, poniéndolo en una cuenta de inversión, con mil dólares mensuales en 20 años acumulas un millón. Si tú pones mil mensuales en una cuenta de banco, acumulas 240,000. Pero en la cuenta de inversión, porque es un vehículo que crece tu dinero, se acumularía un millón. ¡Guau! Si tuvieras 30 años, olvídate, con 300 mensuales en la cuenta de inversión llegas a esa cantidad. La otra manera, y es un buen vehículo también muy utilizado, es el real estate. Dos casitas pagadas. Con dos o tres casitas de renta. No, pero también tienes que pagar los taxes y los... Tienes que ver todo ese pedo. Es verdad, por eso tienes que tirarle a 7,000, 8,000 en las rentas, para que después te queden los 5,000 libres. La otra, ¿verdad? Un terrenito, por ejemplo, ¿verdad? Con unas cinco trailitas arriba de a mil cada una. ¡Ay, papá! Pero, pero, es importante poner el ejemplo, porque, de otra manera, Raúl, la gente nada más se levanta en las mañanas, va a trabajar, generan dinero, pagan comida, pagan la renta y otra vez para. Entonces, porque no hay una visión, no hay una meta de a dónde llegar. Por eso la mayoría del pueblo latino, ¿sabes cómo le hacen cuando se jubilan? ¿Cómo? ¿Sabes por qué hacen tantos hijos? Porque dicen, mira, si cada uno, voy a hacer ocho hijos, si cada uno me manda 500, con eso la hago. ¡Chale! Sí. Pero hay, no, Andrés. El plan de vivir de los hijos a veces, ¿verdad? Pensé yo que el gobierno me iba a mantener, porque me iban a dar algunos cuatro mil al mes, Andrés. ¡No, hombre! ¿De retiro, no? En lo absoluto, no, no. No, una pensión buena en el Seguro Social podría ser de dos mil si ganas más de cien mil dólares al año. Si ganas más de cien mil, ¿cuánto te dan? Hoy sería a los sesenta y siete años de edad, me tocarían como unos dos mil doscientos, dos mil dólares. Oye, Andrés, ¿el hombre a qué edad se retira y la mujer a qué edad se retira? Ya, o sea, full benefits. Bueno, beneficios completos bajo la pensión del Seguro Social es a los sesenta y siete años. El hombre, los dos. Te puedes jubilar temprano, la edad más temprana para jubilarte es los sesenta y dos, con pensión, pero es reducida, la reducen como un 30%, un 35%, pero la edad completa para recibir la máxima pensión son sesenta y siete. Sesenta y siete años. Ay, ¿me quedan cuántos? ¿Cómo se esperan? ¿Cuatro, verdad? ¿Tres? No, estoy... ¿Uno? Ya lo cumpliste dos veces. Andresito, muy buenos consejos. Paisano, hay que entender entonces hasta cuánto es suficiente para ti y trabajar hacia eso, para generar eso. Andresito, ¿dónde la gente puede aprender un poquito más de este tema y otros temas financieros? Porque es hacerlo inteligentemente, no es trabajar muy duro y ahorrar, no llegas ahorrando, llegas invirtiendo y eso es lo que se aprende. Estoy hablando de esos temas, todos los días, búsquenme como Andres Gutiérrez, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, no es complicado, yo les enseño, ahí los espero. ¡Gracias Andresito! Gracias por escuchar el podcast del bueno, la mala y el peor. Este es un podcast que publicamos todos los días, así que no te olvides de descargar la aplicación de Euphoria o suscribirte en cualquier plataforma. Simón, para que recibas notificaciones de nuevos episodios, pasa la voz y comparte el enlace de este podcast o búscanos en las redes sociales como arroba Raúl el Pelón, Raúl el Pelón, ahí estoy yo, ¿eh? Arroba Carla Nedrano con nosotros. El Feo Andres y arroba El Feo Andres, somos el bueno, la mala y el feo y nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!